La técnica SPIN, básicamente, un poco como Andrés había puesto en la intro de la invitación al webinar, se basa en hacer preguntas. Nosotros entendimos, después de muchos años de usarla, que no hay posibilidad de generar cambios en nadie, en ninguna persona, haciendo afirmaciones, digamos. Los que tenemos mucho trabajo psicológico, terapéutico, encima, sabemos que uno de repente va al psicólogo, por poner un ejemplo, y el psicólogo le puede decir algo a uno, pero si uno no es el que lo dice, no hay ningún cambio. Nosotros en el proceso de venta lo que queremos es que el cliente no solo que nos diga qué problemas tiene, sino que sea consciente de qué problemas tiene, para que cuando luego le querramos dar una solución, sepa que es una solución a un problema que él descubrió que tiene, o ella descubrió que tiene, porque si nosotros se lo decimos, no es el mismo efecto y la venta se cae.